Con todo respeto para el jefe caído en el campo de batalla Porque el honor y la lealtad no tienen precio Y ánimo templario, templario, templario Se oyen rechinar los cuernos, se oyen rujir de metralla Los caballeros contados, ya hicieron lo que sus armas Defendiendo sus terrenos, esas tierras michoacanas Valente si decidido, no le tienen miedo a nada Andan bien enfecherados, en sus troconas lindadas Daré un calibre cincuenta y también lanza granada Son hombres muy arriesgados, ya se los han demostrado Al gobierno federal, bólubos les han tumbado Y hasta los sombras de fe, son de la escuela de callos Y Michoacán siempre al 100, con toda esa gente del otro lado del río Dicen que son tanginarios, los diarios han publicado A los lacros y bandidos, en pedazos han cortado Y les dejan su mensaje, para que anden con cuidado Ellos no son criminales, son guardianes del estado Cuidan a toda su gente, como grandes mercenarios Mucho acá no temerán, que tenemos resguardados Música